Muy bien, esta vez toca analizar de nueva cuenta a Manuel José interpretando la canción Sigo Siendo el Triste en vivo. La verdad es que estoy bastante impresionado con el recibimiento que tuvo el video anterior de Manuel José interpretando la canción del Triste. No creí que recaudara tantas visitas realmente en tan pocos días. Tenía muchísimo tiempo que no me pasaba algo así, yo creo que un año por lo menos que no me pasaba algo así, que trajese un artista y que en un día, en dos días llegara a más de 3.000 visitas. La verdad es que estoy muy sorprendido. Además de estar sorprendido por eso, también estoy sorprendido por el fandom de Manuel José, la gente que lo sigue, la verdad, en serio, qué fandom tan bonito tiene ese hombre. Debe sentirse muy privilegiado, no solamente por tener una voz increíble y ser probablemente el hijo de José José, algo que a mí me hubiese encantado ser, la verdad. Pero pues bueno, no se pudo. Sino que simplemente por el hecho de tener un fandom que lo sigue tanto, que lo quieren tanto, que lo aprecian tanto, la verdad es que es algo impresionante. El video lo subí el 6 de enero de este año 2021 y en tan solo 3 días ha recaudado más de 9.500, 9.600 visualizaciones y tiene más de 450 comentarios, que en su mayoría me atrevería a decir que en un 98% son comentarios positivos, tanto para mí porque les gustó el análisis, tanto obviamente halagando a Manuel José. Y pues bueno, como lo prometido es deuda, yo dije que si ese video, ahora sí que si en ese video más bien me hacían muchas peticiones sobre Manuel José, pues iba a traer un nuevo análisis lo más pronto posible. Yo sin saber realmente que ese video iba a tener muchas visitas como las que tiene ahora, que para mí esas son bastantes visitas. Pues les estoy hablando de que en 2 días, 3 días ya había más de 200 comentarios de gente pidiéndome nuevos análisis hacia Manuel José, específicamente para dos canciones. Una de ellas está la canción de Sigo Siendo el Triste, que fue la que más me estuvieron pidiendo al principio, pero después me empezaron a pedir muchísimo otra que se nombra Ángel. Pero a mí realmente no me gusta traer a los artistas tan seguido, me gusta más como yo le digo campechanearlos, es decir, traer por ejemplo hoy a Manuel José, mañana Camilo Sesto, pasa Donino Bravo, después a José José, después no sé, a Julio Iglesias, después a algún otro cantante random, por ejemplo Freddy Mercury, Kurt Cobain X, y después volver a traer a Manuel José. No me gusta traerlo seguido, en este caso lo hago así porque realmente en ese video estuvieron insistiendo un montón que trajese este análisis y pues bueno, como siempre lo he dicho, sus deseos son órdenes. Así es que como lo más seguro es que después de este video no vuelva a traer a Manuel José, sino hasta dentro de tal vez un mes o menos, dependiendo, esto lo digo de una vez para que empiecen a ver, ahora sí, como decimos aquí en México, a calcularle el agua a los camotes. Entonces vamos a poner una meta de likes, no de visualizaciones, de likes. El video del triste lleva más de 860 likes, entonces si este video en el momento en que sea, ya sea mañana, digo al siguiente día que se haya publicado este video, que no sé cuándo se vaya a publicar, ya sea dentro de 4 días, dentro de una semana o dentro de un año, no sé cuándo llegue a la meta. Cuando este video llegue a 500 likes, 500 likes amigos míos, yo subo el siguiente análisis y la siguiente reacción hacia Manuel José interpretando la canción de Ángel. Pero bueno, ya para no alargar tanto la intro, vamos a empezar de una vez por todas, reaccionando y analizando a Manuel José interpretando esta canción, la de Sigo siendo el triste, que al principio yo confundí con la canción de José José, la de Esta vez vuelvo a ser el triste, o algo así se nombra, no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, vamos a empezar de una vez por todas. Se nombraba Hoy vuelvo a ser el triste. Por cierto, algo que me olvidé mencionarles es que esta versión, la cual voy a reaccionar y al mismo tiempo analizar, es la misma en la que dio el concierto, yo no sabía que había dado un concierto el 20 de septiembre del 2019, en honor pues bueno al fallecimiento, al primer aniversario del fallecimiento de José José. Es el mismo concierto, así es que bueno, solamente lo digo porque también había otra versión en vivo, pero esa como es de un programa, normalmente los programas también cobran sus derechos de autor, pero ellos son más fuertes y te llegan a bloquear los videos, incluso te pueden meter un strike. Entonces yo no quiero problemas amigos, entonces mejor una versión y qué mejor que esta, que es del mismo concierto al cual analicé la vez pasada en la canción del triste. Así es que bien, vamos a empezar de una vez por todas. Yo sigo siendo el triste, el que finge estar alegre, cuando canto mi canción, Wow, qué bonito arreglo al principio, me sonó muy parecido a José José, en esas veces en las que él estaba cantando en una voz de pecho así, y de repente se iba a una voz como de cabeza, pero redondeada como si fuese un falsete, escuchen como él empieza. Es como una voz de cabeza, pero utilizando el recurso del falsete, ese redondeo. Incluso me atrevería a decir que ocupó él el falsete realmente, pero dándole un cuerpo así como la voz de cabeza. En el video del analizando al triste yo les dije que él no perdía el volumen cuando él hacía voz de cabeza, o cuando le daba ese redondeo a la voz, sino que todo el rato mantenía una buena dinámica. A veces sí, obviamente la disminuía porque la canción lo pide, pero normalmente él no la pierde o no la hace tan como José José, porque pues bueno, él también tiene su estilo, y no porque, digámoslo así, sea su hijo de José José, sea o no sea, cosa que no sé. Pues, tiene que ser forzosamente la misma versión que José José, entonces bueno, esta canción de decir José en el triste, pues no es de José José, es me imagino que de autoría de Manuel José, así es que bueno, vamos a continuar. Voz de cabeza y voz de pecho. Escuchen el cambio. Es el cambio entre voz de cabeza y voz de pecho. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, yo sigo siendo el triste, con el tiempo que ha pasado, no me acostumbro de extrañarte tanto, tanto, todos dicen que te olvide y que comience. Escuchen aquí, como es que empieza a aumentar el nivel de volumen y al mismo tiempo cuando dice, y es que el amor, cuando dice el que, y es que, ocupa un flip ese, y es que el amor. Él no lo hace tan tan marcado como lo hice yo, yo lo hice para que, ahora sí que entendieran ese recurso vocal, pero escuchen como lo hace, lo regresé un poquito más atrás, tanto para que aprecien como empieza a aumentar el nivel de volumen, cosa que no se siente tanto, porque si escuchan también la orquesta empieza a darle más, más fuerte, entonces van muy a la par, conforme la orquesta va aumentando el volumen, él también lo va aumentando, para que obviamente su voz no se pierda, y pues bueno, ya viene, me imagino que aquí el estribillo, o esta parte tal vez sea el estribillo, no lo sé, como es, pues primera vez que escucho esta canción, perdonen, pues no sé, no tengo ni idea, vamos a escuchar, y quiero que escuchen, como es que les digo, aumenta el nivel de volumen, utiliza ese vibrato también, controlado un tanto rápido, y los recursos como el flip, escuchen. Vibrato. Y escuchen como empieza ese. Vuelvo a ocupar ese flip, solo pasa una vez. Y si se dan cuenta también tiene un aguante muy bueno, o sea, porque realmente esa frase fue larga, y con una nota pues alta, sostenida, y luego el vibrato también te fatiga un poco, y hace que produzcas un poco más de exhalamiento del aire, escuchen. La vida, como se cambia de piel, como renuncio a tus caricias, si no te comparan. Y si no se dejen de él, como les hago a entender. Porque tu amor, yo no lo cambio, no puedo morirme una y otra vez. Escuchen como hace ese recurso cuando dice, puedo morir de una vez, cuando dice, puedo morir de... Lo voy a regresar 10 segundos para que escuchen como hace ese cambio de una voz. Y empiezan a... Le da ese redondeo para que no suene a... Hace lo que, digámoslo así, se le conoce en la ópera como cubrir la voz, que no es en el a... Sino que lo que hace es como se le dice, cubrirla, ¿no? Envolverla, que suene bonita. Escuchen. Escuchen. Puedo morir de... No lo hace, puedo morir de... Sino que cubre la nota. Lo voy a regresar 15 segundos, escuchen. Puedo morir de una y otra vez, siempre que vuelva a nacer, de nuevo me voy a querer, más tarde en mi ser. ¡Wow! ¡Wow! Yo sigo siendo el triste para bien o para mal. Sé que siempre cantaré. Y escuchen cómo es que ocupa ese recurso tan bonito y tan, ojo, así que ocupado, que es, pues, obviamente la dinámica. Cómo es que sube en ese tono, se escucharon como, ¡Wow! Increíble cómo subía el tono utilizando vibrato. Y de repente bajaba otra vez. Yo sigo siendo el triste. O sea, realmente muy, muy bonito esos recursos. Me recuerda a la canción del triste, pero, pues, bueno, tiene obviamente su propia musicalización, su propia dinámica, o sea, sus propios arreglos. Entonces, me recuerda en algunas partes por lo mismo de, como José José en la del triste, ¿no? Qué triste, todos dicen que soy. Aquí vuelve a ser ese recurso. Yo sigo siendo el triste. Es parecido en algunas partes, ¿no? Vamos a continuar. A este amor de mi niñez, yo jamás te olvidaré. Y en la sangre llevaré lo que me dices. Escuchen el nivel de volumen, cómo lo baja. Escuchen cómo es que de golpe entra la nota y hace un melisma. Ese es un melisma. Y al final, escuchen ese, cómo baja más grave y le da ese, por así decirlo, engolamiento. Escuchen. Le da ese ligero, ligerísimo engolamiento para que suene. Pero ocupa el redondeo también para que no suene del todo. Sino que lo hace. Entonces, suena bastante bonito, la verdad. Esa bajada de tono, pues realmente no se siente tan golpeada y suena muy bien. Y le sirve, me imagino, para acomodarse en la siguiente frase. Pues no, pensé que iba a cantar. Porque tu amor, yo no lo cambio, no puedo morir de una y otra vez. ¡Wow! Escuchen, ese redondeo cuando hace, puedo morir de... Es, o sea, como hoy día se dieron cuenta, es muy complicado de hacer. O sea, de hecho, ese recurso lo ocupaba muchísimo Camilo Sesto cuando cantaba, por ejemplo, en la canción de Quieres Ser Mi Amante. Cuando dice, son sueños que son... O sea, hacerlo y sobre todo en tonos altos es complicado. En tonos graves es fácil. Son sueños que son... Pero hacerlo en tonos altos... Son sueños que son... Es muy complicado mantenerlo. Y escuchen cómo es que él ocupa ese recurso. Y no pierde el hilo, o sea, no pierde el vibrato ni el nivel de volumen. O sea, realmente eso habla del buen control vocal que él tiene. De que prácticamente puede hacer lo que él quiera con su voz a su gusto. Siempre que vuelva a nacer, de nuevo te voy a querer, hasta la eternidad. Wow. Yo sigo siendo... El triste. Estuvo impresionante, la verdad. Esos tonos altos, sostenidos. Son una cosa impresionante, la verdad. Se ha especulado un montón si Manuel José imita o no a José José. Incluso lo dije en el video anterior. Obviamente hay ciertas personas que dicen que no. Hay algunas que dicen que sí. Yo al principio creía que sí. Pero porque Manuel José pasó por la famosa frase de... Cría fama y échate a dormir. Él se empezó a ser muy conocido por participar en los concursos de... Yo soy, yo me llamo. Parodiando aquí en México. Incluso vino a participar. Entonces cuando participas en esos concursos. Y luego ahora sí que entras imitando al artista del cual tu voz se parece. Pues todos creen que vas a imitar. Miren. Aquí una persona en el video anterior. En el del triste. Me hizo esta serie de preguntas realmente. Que se me hicieron muy interesantes. Y le dije. No se lo prometí. Pero sí le dije que lo iba a responder en este video. Y es que bueno. Voy a leer su comentario para que ustedes también lo entiendan. Y pues también entremos en contexto. Dice. Te puedo hacer una pregunta técnica. ¿Tú ves posible que una persona X puede imitar a José José? Es decir. Impostar constantemente y sostenidamente la voz. Y dar entre 3 y 5 conciertos por semana de 2 horas. Y en ocasiones 2 seguidos en una misma noche por meses. Sin dañar sus cuerdas vocales. Lo digo porque se argumenta mucho que Manuel José no canta con su propia voz. Y que es un imitador. Y a mí en primera no me parece. Antes me suena medio necio. Que insistan con algo que para mi lógica no es posible. Lleva 10 años en los escenarios. Y su voz suena bastante estándar siempre. Cante lo que cante. Por eso te hago la pregunta. ¿Sería posible? Sí se puede. La verdad. Sí se puede hacer eso. O sea. Cantar las canciones de José José. O sea. De hecho. Entre 3 y 5 conciertos por semana. No es mucho. La verdad. Hay artistas que se echan hasta más. Por ejemplo. El mismo José José. En sus tiempos. Daba entre 7 y 12 conciertos a la semana. O sea. Que había días en los que daba dos veces un show. Entonces por eso mismo a él se le acabó la voz. Dejando de lado lo del alcohol y las drogas. Fue más por dar shows así. Hay imitadores que yo he visto aquí en YouTube. Que también dan sus conciertos imitando a José José. Y llevan también un estilo pues muy parecido al de José José. Obviamente por eso son imitadores. Y pueden estar dando un concierto dentro de una hora y media y dos horas. No sé cuántas veces a la semana. Ni si se repiten dos veces al día el mismo concierto. No creo. Pero yo te digo que sí. Que sí se puede. Siempre y cuando tengas la técnica correcta. Lo que sí no veo posible es que Manuel José imite a José. Les digo yo. En su momento caí en la idea de que él imitaba a José José. Porque participó en esos concursos. De Yo Soy. Yo Me Llamo. Imitando. Ahora sí que a José José. Entonces yo creía que también él era un imitador. Pero después escuchando otras canciones de él. En donde ya no eran de José José. Sino que eran más de otros artistas. O propias. Como esta canción de Sigo Siendo el Triste. Te das cuenta que realmente no lo está imitando. ¿Por qué? Porque yo también cuando empecé a cantar. Y empecé a meterme en estos términos. De escuchar a José José. A mí me gustaba muchísimo imitarlo. A la fecha hay cosas que se me impregnaron de él. Que no las puedo quitar. Pero porque a mí me gusta mucho hacer ese tipo de arrelos. Me acomodo bien. Y siento que me quedan bien. Entonces. Aquí lo que pasa con Manuel José. Es que él no es un imitador. Porque si fuera imitador. Lo más probable. A menos que sea un imitador de muchísimos años. Como por ejemplo Gilberto Glees. Que él. Le pones alguna canción y le dices. A ver. Canta con la voz de Juan Gabriel. Canta con la voz de José José. Canta con la voz de Ricardo Arjona. Y lo hace. Está bien. Pero un cantante que imita. Promedio. Solamente se limita a imitar. El repertorio del cantante. ¿Por qué? Porque es en donde. Escucha al cantante. Y copia lo que él hace. Pero en canciones ajenas al cantante. Por ejemplo. En esta de Sigo Siendo el Triste. Si Manuel José fuese un imitador. Lo más probable. Es que no pudiese imitar esta canción. Al estilo de José José. Sin embargo. Vemos que utiliza los mismos colores. Que ocupó en la canción anterior. En la canción del Triste. Y pues prácticamente. Su voz no cambia en nada. Entonces. Dar conciertos imitando a José José. Durante dos horas al día. Si es posible. Pero lo que no veo posible. Es imitar. A José José. En otras canciones. Si no eres un imitador. De años. O que haya. Se haya instruido. La mayoría de estos imitadores. Se instruyen. Para aprender a hacer esto. A colocar la voz aquí. Y no perder la resonancia. Y bla bla bla. Sin embargo. Manuel José. Por lo que sé. Y por lo que leí. No ha recibido como tal. Clases de canto. Él pues prácticamente. Nació con el don. Con el que muchos quisiéramos nacer. Que es el don de cantar. Con esa libertad. Con ese sentimiento. Y pues vaya. Sin forzar realmente la voz. Pero bueno. Dejemos eso de lado. Ya saben. Que si quieren ver. Mi análisis. Y así mismo. Pues mi reacción. Hacia la canción de Ángel. Llenen este video. De likes. Es un. Realmente es un reto. Muy grande. Creo que jamás lo había hecho. 500 likes. Normalmente lo dejaba en 100. Pero viendo que el video anterior. Recibió más de 860. Creo que este lo va a llegar. No sé en cuántos días. O sea. Este video de. Analizando al triste. O sea. El anterior. Llegó en 3 días. A más de 800 likes. Probablemente este llegue. Tal vez en ese tiempo. O un poquito después. O un poco antes. Quién sabe. Pero pues bueno. Igualmente me harían un favor. Sote muy grande. Si comparten este video. Igualmente con sus amigos. Con sus familiares. Yo que sé. Con quien ustedes quieran. Así es que bueno. Si igualmente si lo hacen. Pues de una vez. Se los agradezco un montón. Realmente a mí. Como canal pequeño. Me ayudan mucho a crecer. Gracias a ustedes. Y ahora sí que agarré. Muchísimos suscriptores. En estos últimos. Cuatro días prácticamente. Así es que bueno. Les agradezco. Un montonazo eso. Y pues nada. Yo soy Porcayo. Y nos vemos. En la siguiente ocasión. Chao.